En territorio de Aldama De un señor van a escuchar Lídera y también comanda Y él es bueno en la manada Montado a la blindada Y a su costado lleva un escar Dicen que es la mera verga Él sabe que es cierto y así no va Los halcones están al tanto Reportando lo que pasa Cae el muerto, cae el llanto Y equipados los muchachos Cortan buenos aparatos Por si se ocupa hay que reventar Y es el Bernal para clica O el JB se va a presentar Y no se equivoque en plebe Si no se maneja el hombre Para que vayan y digan Y con la clica seguido Jala la banda cuando se amerita El viejo no es que es la clave De este café Llámalo la línea Y ahí está su corredón viejor Y que no se acabe la tinta Compá Brian Somos los olorados Júbalas de oro lo adornan De lujos caros el viejo Y un tigre trae de mascota No confía ni en su sombra Pa' los plebes bajo los mar Llegan los kilos pa' desafanar Ni padre ni los canales Ellos del cielo no me fallarán 7, 15, 6, 0, 4 Los estima por igual Con el señor albergazo Dice rana y pego el salto La suma de carros del año Y en caravana lo ven pasar He hecho lo que es el doctor Ya de esto está horrible en general Y no se equivoque el plebe Y no se maneja el hombre Para que vayan y llegan Y con la clica seguido Jala la banda cuando se amerita El viejo no es que es la clave De este café llamado la línea ¡Suscríbete al canal!